Bueno, ya estamos de retorno a la cancha una vez más. Hoy se arranca el Gran Premio Nacional de Automovilismo y Motociclismo. Más de 100 pilotos en automovilismo, más de 50 en motociclismo, recorriendo las principales ciudades del país, uniendo todo el territorio nacional. El Gran Premio Nacional de Automovilismo, presidente Evo, se corre a partir de hoy. Y el punto de partida es Cochabamba. Estamos con las pruebas de clasificación inicialmente. Martín Colque, ya te encuentra, se ve a los bólidos detrás tuyo, la fiesta tuerca, que se comienza a vivir el rugir de motores, que es el ronronear de las máquinas y toda la emoción del deporte tuerca. Martín, buenos días. Hola, Richard, ¿cómo está? Buenos días. Literalmente estoy escuchando el rugir de los motores, segundo a segundo, viviendo esta etapa tan linda que va a iniciar en Cochabamba, justamente. Estoy con Yuri, que es del comité organizador de este importante encuentro. Quisiera nos comentar un poco los pormenores. Parten entre las 9 y las 10 de la mañana, entiendo yo, con motos y posteriormente autos, ¿no? Efectivamente, muy buenos días. Efectivamente, a partir de las 9 de la mañana iniciamos la vuelta de clasificación en un tramo de un kilómetro 600, en lo que era antiguamente el circuito de motociclismo de enduro. Largamos del sector de... vamos a largar en el sector del cementerio y vamos a terminar en el Coliseo José Taccasto Méndez. Todos los vehículos, tanto motos y autos, tienen la opción de dar una sola pasada. Y esto quiere decir que a partir de las 9 estaremos empezando. Todo el público que esté presente acá en la coronilla, estamos desplegando bastante seguridad y todo aquello. Agradecemos a toda la gente que nos está colaborando con todo esto. Estamos trabajando arduamente en esta prioridad. Para ser precisos, ¿cuántos vehículos, cuántas motos van a participar? 53 motos y 103 autos. Después de esta jornada va a haber algo más durante la agenda en el día, ¿verdad? Sí, esta noche tendremos las amplas de presentación en Toyosa, en la Medina América y Tarija. Y el día de mañana, muy tempranito, estaremos largando lo que es el gran premio desde la localidad de Punata. Muchísimas gracias, Yuri. Te agradezco mucho. Quiero mostrarles los vehículos, obviamente, que son el atractivo en este momento de quienes se han dado cita ya a este punto de partida. Ustedes van a poder apreciar varios de ellos, muchos de Potosí. Hemos visto otros de Chukisaca también, de Tarija. Y, en fin, la incidencia del trabajo que se está haciendo en este momento de recolectar información inicialmente para poder precisar quién es qué y en qué momento deben partir. Se está realizando como el antecedente de lo que va a ser una hermosa jornada sin lugar a lo que es en Cochabamba. Richard. Así lo estamos viviendo, Martín, con los bólidos ya puestos en el punto de partida para esta prueba de clasificación, para ordenar la partida que será mañana entre Punata y Quile, a Quile Sucre, ya en el primer tramo, en las diferentes categorías. Vemos a los pilotos, a los navegantes, a los mecánicos, a todos los asistentes, a los auxilios, tanto de motocicletas como también de coches. Estaremos siguiendo nosotros, por supuesto, esta carrera tuerca que es la más importante que tenemos en el país, el Gran Premio Nacional de Automovilismo Evo 2019. Gracias por ver el video.